Yeah, Jailin Reggaetón, wow, wow, yeah, yeah Te he velado hace tiempo, yo te quiero a mi lado No quiero vivir del tiempo, porque tú estás guillado Me tiene loca por dentro, así que bailamos lento Pa' que sepas lo que siento Quiero ser tu gatita, y que seas mi gatito Quiendo a mi simulita, que nos igualifico Quiero ser tu gatita, y que seas mi gatito Quiero yo volverte un loco Papi, tú me tienes en loca, quiero tus besos en mi piel Papi, me tienes ratata, quiero probar tu dulce miel ¿Cómo me llamas mami? ¿Cómo me llamas a mí? Después yo veo que tú vienes y prefieres a mí Sudando, bailando, tu cuerpo, atacando en la disco Golpeando, porque contigo yo ando Quiero ser tu gatita, y que seas mi gatito Llegando a mi simulita, que nos igualifico Quiero ser tu gatita, y que seas mi gatito Quiero yo volverte un loco Pobriéndome en la disco con mi rotumba No importa nada porque tú estás a mi lado Veo aquí las gatas en la disco en hojas Porque sabe que aquí ella solo tiene rumba Te digo una cosa, que sin ti estoy loca Pero si tú no viste a mí There's no turning back and we ain't shit without me Ategando tu cuerpo suavemente Bailando lentamente No he corto con mis manos y tampoco la vente Somos millón y gente Te digo claramente Que soy gatita y gataco silenciosamente Ya tú sabes papi Directamente de Mission Hill La gatita Aquí tenemos rumba, ¿sabes? Sangre boricua, you know what I mean? Yeah Quiero ser tu gatita, y que seas mi gatito Llegando a mi simulita, que nos igualifico Quiero ser tu gatita, y que seas mi gatito Quiero volverte loco, 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 loco Ay papi, ya tú sabes Te dije que tenemos rumba Que no son únicos los hombres que pueden cantar reggaeton Que también la muchachita, ya tú sabes ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay papi! ¡Ya tú sabes! ¡Woo! Quiero ser tu gatita, y que sea mi gatito ¡Chaira, y que sea mi gatito! ¡Jaira, y que sea mi gatito! ¡Puena! ¡Iyo! ¡Puena! ¡Apí, que sea mi gatito! ¡Tenemos un bar!